¿Cómo están los precios de los alimentos? ¿Cómo está la inseguridad ciudadana prácticamente colapsando a la sociedad dominicana mientras el gobierno sostiene a través de distintos medios de comunicación distintos programas, distintos comunicadores, distintos periodistas quieren decirle a la ciudadanía que han resuelto el problema de la inseguridad ciudadana el índice de criminalidad que mantiene a los dominicanos en vilo perdiéndose constantemente vidas valiosas, propiedades y sobre todo cambiando hasta el comportamiento de los dominicanos haciendo, provocando que muchos dominicanos quieran emigrar que quieran dejar el país, que se sientan desencantados cada vez más desilusionados de ser dominicanos de vivir aquí, de hacer vida aquí, de hacer familia aquí que se preocupen si sus hijos sabrán de criarse aquí es mentira, aquí no se ha resuelto el problema de la criminalidad la inseguridad ciudadana es aparte de la inmigración de ilegales, de indocumentados posiblemente el problema más grave que se ha tragado al gobierno del señor presidente Luis Abinader, que no encuentra más medios distintos no encuentra la forma para mentirle al pueblo ¿cómo se le va a mentir a un pueblo con lo que tiene que ver con la inseguridad? ¿acaso no es el mismo pueblo que sale día tras día a las calles que constantemente asaltan, matan, violan, roban? aquí no se ha resuelto, aquí en ningún momento se tomó verdaderamente una decisión para resolver la hechistosa, supuesta reforma policial se sabía que no iba, que no había forma que no hay ahora mismo un político con pantalones suficientes para desbaratar las mafias que hay dentro de la Policía Nacional y dentro de las Fuerzas Armadas así como lo digo posiblemente la única verdad que dijo el desvergonzado este español que Abinader, nuestro señor presidente, le regaló la ciudadanía dominicana Pepe Vila el funesto Pepe Vila en manos de quien se pusieron millones y millones de pesos para la responsabilidad de la reforma policial que todos desde el principio sabíamos que no era cierta pero posiblemente lo que dijo fue una de las grandes verdades aunque entiendo que fue injusto y dijo que todos desde rasos hasta como se llama, hasta oficiales de más alto rango que todos eran corruptos y habían cometido actos de corrupción lo cual yo creo que no es así no todos en toda institución incluyendo en este caso la Policía Nacional hay gente buena, seria que no llegan a nada precisamente porque no se dejan chantajear entonces si el comisionado que pasó dos años cobrando para una reforma policial dice que todos eran corruptos no podemos pretender que haya una modificación, una adecuación, una reforma con los mismos ¿cómo puede usted decir que un vehículo dañado es el vehículo para ganar una carrera, un campeonato de vehículos? claro que no por supuesto que no que aquí en ningún momento existió una verdadera intención distinta al chantaje y al utilizar dinero para tomar dinero prestado o de donde fuere para hacer a algunos contratistas y algunos funcionarios más ricos con el dinero de nosotros con una reforma policial que jamás estuvo verdaderamente dentro de las intenciones del actual gobierno porque sabían muy bien que eso no es posible en República Dominicana sin desmantelar primero a la institución policía nacional lo cual no puede hacerse de un día para otro mala o buena es la que tenemos y de ella dependemos eso se toma años, posiblemente una década o más formar una nueva policía a nivel académico e ir sustituyendo poco a poco esa es la única forma de lo contrario solamente se nos ha estado mintiendo al cierre cómo vamos nosotros a dejar de preocuparnos por la salud cuando sale Víctor Atala que es el nuevo recientemente nombrado después que Daniel Rivera fue designado como el candidato por la senaduría de Santiago Víctor Atala, actual ministro de salud tiene la desfachatez oiga bien, han caído como un plomo como una piedra las declaraciones del funcionario de salud al anunciar que se acerca la peor epidemia de dengue en la historia del planeta tierra pero muy sinvergüenza de verdad, de verdad, de verdad cuando un médico tan exitoso y tan bueno como usted entra a la política se daña cómo usted va a decir que se acerca oiga bien, la peor epidemia de dengue van a hacer un negocio como con el COVID-19 doctor Víctor Atala acaso usted desconoce que evitar una epidemia de dengue basta y sobra con fumigar constantemente y evitar que los mosquitos bueno pues llenen a República Dominicana así de simple evitar lo que usted dice que se acerca la peor y hay hasta vacunas para eso esas no son negocio decirle oiga bien doctor Víctor Atala que se acerca la peor pandemia de dengue en la historia del planeta es decirle al presidente Luis Abinader y decirle a República Dominicana que usted es un incapaz y que no califica para ministro de salud a eso equivale ah, se acerca la peor epidemia de dengue la peor epidemia de dengue se resuelve con simples bombas con fumigación baratísima usted no lo sabe doctor Víctor Atala que el dengue se resuelve evitando y cortando precisamente las vías de contagio que es el mosquito aedes aegyptis entonces no se acerca la peor pandemia se acerca la peor pandemia de funcionarios inútiles e ineptos y que no califican para estar en su puesto y le voy a caer desde hoy encima a ese tema si la salud del planeta Tierra sigue en manos de los entes que ahora están a la cabeza de la Organización Mundial de la Salud de la Organización Panamericana de la Salud y las autoridades locales en cada país que no fueron capaces ni siquiera de resolver un problema pulmonar de una gripe grave como fue relativamente el COVID le están diciendo al mundo que gastan y gastan millones y no son capaces ni siquiera de fumigar para que los mosquitos no estén afectando a personas con el dengue óigalo bien en esas manos que le han dicho al mundo que no fueron capaces y que no son capaces de nada está la salud mundial diga usted bueno vamos a aprovechar para marcharnos si, si si sigo aquí hoy se me va a ir la boca y el medio ahí modelando para que lo vean bonito en frente señores gracias por su sintonía Dios mediante a las 9 de la noche de hoy estamos de regreso aquí en Luna TV Canal 53 con la opinión de Carlos Benoa mañana también Dios mediante a las 12 y 5 minutos de nuevo dígame usted en breve aquí los opinadores tanto en el canal de los campeones Luna TV Canal 53 como a través de la radio en Radio Monumental 100.3 FM la radio número 1 del Cibao David Lantigua y José García los opinadores en breve así que no se marchen que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan amigos y amigas hasta siempre Dígame, 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 dígame usted estoy en línea contigo opine, dígame usted dígame usted dígame, dígame, dígame usted Carlos Benoa que te pone el aire en Luna TV Dígame usted Dígame, dígame usted